Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a esta primera sesión. Luis Cañizares está. Hilda Borges. Dilka. ¿Me oyen? Sí. ¿Cómo están? Bien, chévere. Bueno, y vamos. Mi idea. Doctora, estamos las dos, Dilka y Yuraya. Dilka y Yuraya. Están las dos allí. Ah, perfecto. Sí. Chévere. Bueno, mi idea para esta primera sesión es una especie de conversatorio. No pienso dar una clase de sentarme aquí a hablar como una loca perdida, sino aclarar dudas, cualquier duda que tengan de los dos primeros módulos que ya les dio el anterior facilitador, ¿no? Varios de ustedes enviaron unos trabajos por allí que él les envió, ya están calificados, sí vieron las calificaciones. Sí, sí las vimos. Ok, chévere. Cualquier duda que tengan acerca de lo que es el sistema acusatorio y la estructura del proceso acusatorio, aquí estoy, pues. El sistema acusatorio, como bien saben, aquí se intentó instaurar con unas ciertas particularidades propias del derecho venezolano, ¿no? Incluso tiene ciertos dejos de inquisitividad todavía, ¿no? Como es la parte escrita de las audiencias, ¿no? Casualmente ayer, ayer, antier, por allí me pasaron una sentencia del TCJ donde insisten en una valoración de las pruebas de forma escrita en la sentencia que analizándola, pues, nos lleva, en vez de llevarnos hacia un sistema acusatorio propiamente dicho, nos está llevando otra vez hacia un sistema completamente inquisitivo, ¿no? Porque ellos, al momento de analizar los recursos que se les presentan se van a la transcripción de pruebas que se hace en la sentencia no la valoración propia que hace el juez sino que el juez tiene que decir, por decir algo, en el acta de inspección dice tal y tal cosa y se describió esto y se describió lo otro pero ¿dónde está la motivación? O sea, ellos se van únicamente por el lado de la transcripción de las pruebas tipo... ¿perdón? Lo que está escrito es la prueba como tal Exacto, como una especie de tarifa legal al estilo del proceso civil, ¿no? En mis épocas de funcionario judicial siempre hubo esa discrepancia, pues, en la interpretación de cómo se motiva una sentencia porque a veces uno motiva y resulta que en la corte de apelaciones le echan para atrás la sentencia porque le faltó transcribir X prueba, ¿no? Y no toman en cuenta toda la motivación que se hace de forma escrita en la elaboración de la misma que incluso se hace referencia a las pruebas más no se transcriben que es lo que ellos insisten e insisten e insisten Sin embargo, sigo y es mi criterio a favor del sistema acusatorio Me parece que es el idóneo ¿no? Por los mismos principios que lo rigen la oralidad, la inmediatez la publicidad que puede ser presenciado con la excepción de los casos donde hay involucrados niños y delitos que tienen que ver con el pudor y toda esta cuestión, ¿no? Que son violaciones, abuso sexual y eso que se hacen de manera privada Pero en la generalidad de los procesos de los delitos pues se permite la presencia del público el acceso a las actas interpartes durante todo el proceso ¿no? Que pueden revisar el expediente revisar las actas participar en cierta manera, ¿no? Aún y cuando en el hay ciertas restricciones que se que imponen los mismos tribunales los mismos jueces en la aplicación pues de de este del código, ¿no? Sin embargo, pues para llegar al al sistema acusatorio puro o casi puro del derecho anglosajón pues estamos a años luz todavía de eso porque incluso este se se eliminó el juicio de jurados y el juicio de escabinos que por cierto pues hubo algunos de los estudiantes que lo mencionaron en el ensayo que presentaron más no aclararon que eso ya no no ya está eliminado pues ni siquiera derogado lo eliminaron o sea en el código no aparecen yo participé en el último juicio de jurados que se hizo en el Táchira como secretaria es cierto falta mucha cultura a nivel de la población para lograr su participación en este tipo de de procesos les da miedo sobre todo miedo mucho miedo lo que les puedan hacer los acosados o los familiares de los acosados o sea la confiabilidad no se maneja exacto la filtración de información es una de las cosas que más afecta a los procesos perfecto eso fue uno de los motivos este hace mucho tiempo hace póngale más de 10 años fui escabino ajá claro el caso fue un delito menor pero nada más el hecho de que ya estaba involucrado directamente uno lo piensa el mismo juez te dice hay que asumirlo y mucha gente dándote buscándote para para manipular la respuesta la solución a lo que ellos querían exactamente ese fue pues uno de los motivos pues por los que se eliminó la la institución del escabinado y del y del juicio con jurados en ese juicio en el que yo participé como secretaria se concluyó efectivamente era un un juicio por homicidio tenía muchos años porque el jurado se conformaba y entonces de repente se enfermaba el uno y el otro no aparecía y volvía había que volver otra vez a citar gente para constituirlo o sea aquellos hubo una dilación pero bueno interminable hasta que hubo un momento en que SIPA se logró pero los jurados a pesar que se aislaron en el círculo militar a pesar que tenían este entre comillas cierta vigilancia y seguridad por parte del algo asilajo pues hubo una filtración y este pues en el momento de ellos emitir la sentencia absolvieron al al acusado y y después en conversaciones posteriores con ellos pues si hubo unos que fueron amedrentados y no deja de haber doctora no deja de haber miedo precisamente a veces aunado a a la ignorancia de las consecuencias o de las penas por parte del por parte del de las personas que estaban fugiendo en ese momento que estaban fugiendo como cabinos mucho de la ley que van a sentir amedrentados y son fáciles de manipular perfecto sí es que ese es el detalle y no hay manera todavía no hay en el sistema medios para garantizarles su seguridad a esas personas vienen y asisten al juicio y emiten la sentencia y se van y bueno bien gracias y qué pasa después de que se van no o sea no hay los mecanismos no hubo en el momento no hubo los mecanismos para garantizarle a las personas que eran seleccionadas como escabinos o como jurados su seguridad personal después o durante la celebración del juicio por eso pues esa fue una de la mayor de las de las razones por las cuales se eliminó esa figura este sin embargo puede decirse que si se logró garantizar en algo cierta celeridad durante un tiempo ya ahorita estamos otra vez como les dije al principio volviendo al sistema inquisitivo porque resulta que este a pesar de que ya no hay que escoger escabinos ni que escoger jurados ni que nada entonces es una dilación pero continua y permanente de audiencias y de audiencias que que uno a veces ni se explica por qué razón entonces que si que si está el uno que si no está el otro que si fue que si vino es una cosa pero que todavía no se ha logrado obtener un mecanismo que permita llevar verdaderamente un juicio célere y que no se se dilate por por nimiedades como como que el defensor se demoró cinco minutos y entonces ya el defensor se demoró cinco minutos y ya bueno suspendemos la audiencia y quedó para dentro de un mes y así vamos y así vamos y cada vez más y más y cada vez más y la escritura que eso es terrible por lo menos en las audiencias de juicio este según el código lo que se exige en una audiencia de juicio dentro de un sistema acusatorio es que se deje constancia de que quiénes qué partes están presentes cuáles fueron mencionar las pruebas que se evacuaron y las incidencias que tienen lugar dentro del proceso sea objeciones sea solicitudes pero qué pasa ha sido tanto o tan potente la influencia del sistema inquisitivo en la mentalidad de nosotros los abogados venezolanos que instauramos que estuvimos presentes en el momento de la transición que se fue degenerando el acta en una transcripción de las declaraciones de los testigos y sin eso sin esa transcripción entonces el juez está de brazos cruzados las partes ya no saben qué hacer o sea el expediente se llena de papel y de papel de transcripciones que no deberían ser porque precisamente el objeto de la inmediatez y de la oralidad y de la publicidad es que el juez emita su decisión en el momento en el inmediatamente que termina las conclusiones en ese momento el juez tiene que emitir su decisión entonces ¿para qué tanto escrito? ¿no? ¿para qué tanta transcripción? entonces dicen que es que es en búsqueda de efectos de la apelación ¿no? pero es que resulta que en la apelación lo que se apela es el fondo son cuestiones de derecho no pruebas los jueces de la corte no no evalúan pruebas los jueces de la corte ¿aló? los jueces de la corte este ellos analizan es cuestiones de fondo que se hayan violentado en el proceso o en el juicio pero no las declaraciones de fulanito y sutanito y no eso los jueces de la corte no lo analizan que eso es lo que tenemos metido en la cabeza nosotros como litigantes y como jueces que en la corte analizan las pruebas no en la corte ven si todas las pruebas se evacuaron es lo que debería ser ok se evacuaron todas las pruebas el juez valoró todas las pruebas pero se ha instaurado pues la casi la obligatoriedad de la transcripción en acta aló ajá me escuchan bien si si se escucha en recortado aquí José Andrés José Andrés si hay problemas buenas tardes problemas con el audio aló si me oye ahora si aló ok si es que está como medio fallando esta cosa aló ahora si si ok si si perfecto ok chévere este si yo lo escucho perfecto ok ok este es se instauró pues como la obligatoriedad de que se transcriba en esas actas absolutamente todo lo que se dice en el en la en el en el íter del juicio pero este yo considero que eso no debería ser así y sería bueno que hubiese como un movimiento no sé que verdaderamente llevara este sistema a lo que realmente se buscó que fuera y no hacia atrás como estamos yendo como es evidente que que cada día se violenta más el el debido proceso se violenta más el derecho a la defensa cada día hay más trabas hay más inconvenientes que se le colocan sobre todo a la a la defensa ¿no? siempre ha habido esa especie de deferencia con el ministro público siempre ha habido esa especie de deferencia con el con el ministerio público ciertas prioridades que se le dan en el en el poder judicial durante el itinerario del proceso que pues no deberían ser ¿no? pero este sin embargo pues hay mucha mucha mística de parte de muchos defensores que soportan y soportan tanta tanta traba y tanta dilación ¿no? que es más propia del sistema inquisitivo que el del sistema dispositivo del sistema acosatorio este no sé si tienen alguna pregunta acerca de las de los principios o de la la estructura de lo que es el sistema acosatorio venezolano en relación con otros por ejemplo el el sistema sobre todo con el sistema inglés y el sistema estadounidense que es de donde se copió el legislador venezolano el COP porque el el código orgánico procesal penal surge como una copia tal cual como pasó con el código civil y el código napoleónico tal cual pasó con el COP o sea se extrajeron instituciones del sistema acosatorio y pácatas se establecieron en en el en el COP sin tener muy en cuenta la idiosincrasia la cultura la formación del venezolano totalmente totalmente o sea totalmente opuestos opuestos o sea la la empezando que en Estados Unidos mal que bien el sistema democrático siempre ha estado presente en cambio en los países latinoamericanos entre ellos Venezuela pues venimos de una serie de 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 caudillajes y de dictaduras que que pues predominantemente inquisitivo porque es el el estado el que tiene en sus manos absolutamente todo ¿no? mientras que ¿perdó? el poder absoluto exacto mientras que el sistema inquisitivo bueno a la vista está que en el en el sistema acusatorio venezolano pues establecieron que el que tiene la acción penal es el ministerio público punto o sea más nada el a la víctima bueno en los casos específicos de delitos de acción privada violaciones abuso sexual difamación injuria más nada e incluso este esa esa acusación privada tiene que pasar por manos del ministerio público o sea se ha de notificar al ministerio público porque el ministerio público tiene que estar presente o sea nada que ver lo que yo creo que más afecta a todo lo que usted está hablando es la corrupción que existe porque como hay personas idóneas la corrupción arroba todo eso exacto es cierto es cierto incluso este como no sé si llegó a ustedes no sé si ya se subió yo saqué una especie de guía de todo lo que es el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo y hay unas partes allí donde cito al doctor Eric Pérez Sarmiento que él habla de de que los sistemas de gobierno autoritarios aún y cuando no derogan ese tipo de procesos penales acusatorios sino que los dejan ahí bien chévere y tal intentan socavar toda esa serie de principios y allí pues influye pues obviamente la corrupción al 100% porque la misma situación económica social política del país ha llevado a a a todo a todo este eh a toda esta se me fue la palabra se me fue la palabra ahí está la grabación ya está intermitente se me fue la grabación ahí viene ahí ya está la doctora la volví ahí volvió correcto listo ajá cuánto tengo volvimos ok chévere ajá estamos ahora ahora sí buenas tardes Héctor reprinas estoy aquí como claro también no tengo bueno no tengo pero también está muy malo sí es que ha estado fallando bastante aquí también se cayó y volvimos otra vez me quedan 12 minutos me dijeron este cualquier duda pues aquí estoy sobre todo en la práctica este claro ajá en 10 minutos doctora este interesante lo último que estaba diciendo se nos fue la señal cuando usted nos estaba hablando de que de que como eran modelos copiados de otros países una cultura diferente a la nuestra y producto del sistema de caudillismo que teníamos entonces esa parte se manipula ahí quedó ah ok este sí y pues se lleva se busca de cualquier manera evadir evadir las garantías del proceso se evade se evade el derecho a la defensa se evade la celeridad se evade la publicidad incluso ¿Alos? ajá hay alguien que quiera hablar pero no no me llega el debido proceso exacto el debido proceso no queda queda sin debido y queda sin proceso porque la cosa se vuelve un completo desorden entonces este el el incluso perdón la finalidad del proceso exacto se pierde completamente ya no no es aquello que se buscaba de hacer un juicio justo célebre expedito sin dilaciones indebidas y todo así tan bonito como lo dice la constitución eso exacto exacto cuando cuando exactamente las garantías constitucionales exactamente las garantías constitucionales tan bonitas ellas están violentadas todo el tiempo o sea todo el tiempo sea en mínimo grado o en grado superlativo las garantías constitucionales bonitas ahí en la constitución exactamente el orden de la superconstitucionalidad el orden de la superconstitucionalidad los tratados y los convenios internacionales también se ven afectados porque las personas no pueden solicitar por lo menos una medida humanitaria en el caso ahorita que estamos pasando por una pandemia en el caso del COVID entonces si una por lo menos hay un detenido como tú solicitas una medida humanitaria tendrías que pasar para que te la acepten un tribunal varias semanas y mientras tanto como que la persona o en el caso de una víctima que va a ejercer sus derechos también como se ve esa persona afectada porque no hay seriedad se cae inmediatamente la seriedad y no hay poder en el caso inmediatamente usted se ve en la parte de los tratados internacionales aquí ha sido tratada pero de una manera completamente absurda y lógica en mi opinión esa residencia continua de tratados porque a mí no me conviene pues porque a mí como gobierno no me conviene afecta y ha afectado superlativamente a todos pues porque este sea que caigamos o no caigamos en una situación de cualquier índole que conlleve o tenga implícito un derecho humano este estamos en el limbo porque aquí desconocieron esos tratados han desconocido tratados que garantizan que protegen la seguridad de los ciudadanos de una manera que yo cuando cada vez que veía eso pues me daba como un ataque así de histeria porque no puede ser pues que se deje indefensa a toda una población por un capricho ¿no? político y por claro que es su interés automáticamente se crea como una porque se pone como una reflexión inmediatamente pero hay muchísimas cosas más se ve totalmente afectada la colectividad totalmente ¿perdó? y se le ve afectada la colectividad y automáticamente se ven cercenados los derechos de las personas exacto eso sí exactamente ese es el problema pues es ese ¿no? ese es el meollo del asunto este en cuanto a sí ahora yo insisto pues que el sistema acosatorio es el que el idóneo ¿no? es el que debería ser ojalá y en algún momento pues esta cuestión se mejore un poco y se vuelva a como funcionó por lo menos durante los primeros 10 años de vigencia del COP hubo cierta regularización y hubo cierta celeridad en los procesos y incluso se descongestionaron los tribunales penales pero pues otra vez volvimos a caer en la misma en el mismo círculo vicioso de la de la dilación y de las trabas y de la corrupción y de que pues no sería lo no es lo ideal ¿no? aspiramos que bueno que sí doctora profesora con el corrupción se merece tomando consideración también de que la constitución es que también es humanista es la constitución humanista que puede existir con el corrupción de la doctora Hilda que no fue la constitución generalmente humanista del año noventa y nueve ajá no le no le entendí no le entonces no doctora escuchame la constitución del república valeriana de Venezuela es humanista cien por ciento ajá defiende los derechos y entonces como el sistema exacto es que debería este lo que pasó fue que el COP fue anterior a la constitución ¿no? sin embargo en la constitución están consagrados todos esos derechos y todas esas garantías pero no se aplican y los operadores de justicia tampoco se esfuerzan mucho en aplicarlos lamentablemente hemos caído en un como en una laguna negra donde no se ve salida como que como que no hay fuerza de voluntad para aplicar y para y para aplicar correctamente el código y hacer que se cumpla y que se garantice todo aquello que dice que quiere garantizar el código entonces pues estamos como en un limbo en un limbo jurídico en el área penal en el aspecto penal porque tenemos un código con un sistema acusatorio entre comillas que está siendo manejado con criterios inquisitivos que que desvirtúan completamente el objeto y la finalidad que se pretendió cumplir cuando se se instituyó o se se entró en vigencia el código entonces este allí en esto pues hay mucho mucho tema del que estudiar y temas sobre qué investigar y temas sobre qué este trabajar para tesis de grado para proponer soluciones para proponer mejoras reformas X que nos lleven verdaderamente a mejorar el el sistema de 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 como está ahorita a ver si se se logra una una mejora del mismo no porque pues la idea para los que nos gusta llamamos el derecho y que estudiamos esta carrera por no por como muchos porque antes cuando yo me cuando yo estudiaba decían que era porque los abogados eran los que ganaban más plata no ahorita es como casi que por amor al arte y porque nos gusta este cuando cuando yo estudiaba muchos pensaban era de esa manera y nada que ver a mí lo que me interesa es tener para firmar y ganar mucha plata porque eso pero los que nos gusta el derecho y nos gusta estudiarlo no y y